La Biblia de la Cámara 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 Giacomo todavía debe sistemarse su macchina, que es un problema que no lo puedo sistemar como lo he dicho yo. Giuseppe todavía debe tomar de mano, debe cargarse de nuevo. Porque se limita, pero son todos los chicos que harán la carrera. Complemente a todos los mismos. Roberto, te esperamos a Campopalco, amigo mío. Paolo Greco y a todos ustedes. ¿Qué dices? ¿Has hecho la telecrón acá? Yo soy más anciano, entonces vamos a ver. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos.